Perfectamente, Paco. Queremos repetir el éxito de ediciones anteriores. Esta va a ser una fashion más dedicada al establecimiento comercial, a la tienda, a los precios explosivos, a los escaparates, a hacer escaparates bonitos, ¿no? Digamos a resaltar lo que siempre ha sido el comercio de la línea y ese esplendor que siempre ha tenido, más en la propia casa del comerciante. Por supuesto, habrá espectáculos en la calle, como siempre, espectáculos que llenarán de contenido todo el centro de la ciudad. Estará la banda municipal, estará el conservatorio posiblemente, que estamos en conversaciones. Tendremos también charangas. En fin, la gente desde luego no se va a aburrir, ¿no? El que salga este próximo día 14 en la línea. Pero ya te digo, lo que queremos es que se beneficien de todo. Los clientes nuestros, ¿no? De nuestros comercios, de unos grandes precios y que esto le ayude también a lo que es las compras de Navidad, ¿no? Que ya vayan comprando todo lo que son las compras de Reyes, ¿no? Y todos los regalos de Navidad. Por lo tanto, esperemos que venga muchísima gente de la línea, de Gibraltar, de Algeciras, o sea, del fin, de todo el campo de Gibraltar, que es lo importante, y que aquí serán, como siempre, muy bien acogidos, ¿no? Y recibidos por todos los comerciantes linenses. ¿Cómo ha sido la evolución de estos cuatro años de vida? Pues mira, la fashion de una idea que parte de una comerciante de la línea, que a mí me lo transmite, y yo se lo transmito al ayuntamiento, lo que pensamos que era un, digamos, un proyecto que podía ser difícil, ¿no? Pues nos damos cuenta que el primer año ya es un éxito rotundo. Y por lo tanto empezamos a repetirlo. Entonces, la fashion ha ido evolucionando. Hemos ido viendo lo que más le gusta a la gente, y lo hemos ido potenciando, y lo que menos le gusta a la gente, pues lo hemos ido eliminando, ¿no? Porque hay cosas que a veces están de mal, ¿no? De todas formas, siempre hay que mostrar nuestro agradecimiento a cualquier tipo de evento, de espectáculo, y de gente que ha querido participar en la Fashion Day. Este año tenemos una novedad muy importante, que es cómo la fashion, ¿no? Porque a los farolillos ya no les costó dinero a los comerciantes. En la anterior, digamos, comisión organizadora, hay que agradecerle, pues eso, ¿no? Esa capacidad de trabajo que tuvieron, para que no le costara dinero a los comerciantes. Y en esta vamos a repetir, gracias a nuestros patrocinadores, el comerciante, que son, ahora te los diré, ¿no? Que son Pina Fidelis, el vino que siempre, estas bodegas de la Ribera del Duero, que siempre colabora con nosotros, la cafetería El Modelo, que también es otro gran empresario, don Guillermo Ruiz, ¿no? De la línea, y Motocicletas Hing, pues gracias a ello vamos a poder realizar una Fashion Day, traer espectáculos, llenarla de contenido, sin que suponga ningún costo para los comerciantes y los empresarios vivientes. Sabemos cómo está el tema comercialmente, ¿no? Sabemos que los tiempos son todavía difíciles. Entonces, no podemos cargar, ¿no? Con un coste más, a la gente que quiere organizar la Fashion, que quiere participar y por lo tanto, gracias también al Ayuntamiento, en la figura de Jaime Chacón, que desde aquí tengo que decir que se está volcando con la Fashion Day, nosotros todos los días nos reunimos y vemos cómo podemos avanzar para que esto sea un éxito y salga bien. Entonces, desde aquí, agradecer también a Jaime Chacón que está haciendo un trabajo muy brillante, ¿no? en la Fashion Day. Y todos estos elementos, toda esta ecuación sumada pues esperemos que el resultado final pues sea el éxito, ¿no?